Yo lo puedo ganar esta pelea y nomás estamos juntos, sí, juntos, entrenando juntos, mejorar todo el tiempo y pues ellos saben lo que yo puedo hacer y pues yo nomás tengo que ganar esa noche y pues es todo. Caín, obviamente la derrota ante Fabrizio Verdun, pues no lo esperabas, fue un año muy difícil. ¿Qué ha cambiado desde tu derrota en preparación a la revancha en el 2016? Pues tú más a mejorar, sí, todo físicamente, de mi boxeo, del jiu-jitsu, más quiero mejorar y pues yo sé que esta pelea va a ser difícil otra vez, nunca va a ser fácil, pero Fabrizio es un peleador muy peligroso y pues una pelea que yo pienso que sí voy a ganar. Caín, después de lo que has vivido, ¿volverías a pelear en la Ciudad de México? Pues sí, claro que sí, 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 yo veo, este vez, si yo peleo ahí en la Ciudad de México, pues voy a estar ahí, pues voy a estar todo mi campo ahí, pero no, sí, claro que sí, yo quiero pelear ahí y pues a ganar ahí. ¿Qué cambiarías de tu campamento? Pues no vas a estar ahí, no vas a estar ahí dos meses, todo mi campo ahí y pues sí, es todo. ¿Te sientes en deuda con la afición mexicana? Pues todo el tiempo la, pues toda la gente mexicana está atrás de mí, es una, pues una buena cosa todo el tiempo, sí. Lo puedo leer ahí en Twitter y lo que sea y nomás todo el tiempo es palabras buenas todo el tiempo. Pues es bueno para mí y pues yo, pues eso me, me pudo adelante para, para ganar, para ser un buen campeón para la gente. Pues a pesar de que Verdum es el campeón, ¿tú te ves como el favorito? No, yo todo el tiempo, miro que yo soy el underdog todo el tiempo. Yo, yo me pongo la mente que yo voy a ser el underdog, que va a ser una pelea muy difícil, una guerra y pues esta pelea va a ser así. Y me voy a entrenar en la mente que sí va a ser una pelea muy difícil. ¿Pero no te afecta el tema de los medios, la gente que saben que evidentemente pues puedes ser tú el favorito? Nunca, nunca, no, no, nunca, nunca escucho que dice la media o la gente, nunca. Ya sé que yo tengo que hacer, entrenar duro y ganar ese día y es todo. Karin, se hablaba de que inclusive Fabrizio quería la pelea un poco más tarde. ¿Qué tan, qué tanto, cómo describirías este periodo de espera para ti? Pues sí, el, el, Dena me, me habló pues este fin de semana y me dijo que si yo quería pelear aquí en, en Vegas, en febrero. Pues yo digo que sí, sí, lo que sea. Si es aquí o pues en Brasil, a mí no me importa, pero nomás para agarrar esa revancha y sí. ¿No te hubiera importado entonces pelear en Brasil? No, no, nunca he ido, nunca he ido ahí, pero ya sé que hay muchos fans de mí hoy y pues nomás la revancha, sí. Por último, Ken, nada más, nada más, soy Ken Velázquez, quiero mandar un saludo para Zona Deportiva. Hola, soy Ken Velázquez, quiero mandar un saludo para Zona Deportiva.